SER PODCAST Bienvenidos a Sucedió una noche, un programa dedicado al mejor cine de todos los tiempos. Las estrellas míticas, los grandes directores, las películas inolvidables. Dirige y presenta Antonio Martínez. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Sucedió una noche, el programa de la SER, como dice la careta, dedicado al mejor cine de todos los tiempos. Hoy vamos a recordar a un tímido que se convirtió en una de las grandes figuras del cine y del teatro español del siglo XX, Adolfo Marsillac. Y yo creo que la terapia del escenario es muy buena para los tímidos. El hecho de tenerse que enfrentar con el público es fenomenal, consigue vencer muchas cosas. Hablaremos del tenis en el cine. El tenis es su verdadero amor y si te interpones entre el juego y ella, estás perdida. Y el musical que nos trae Jack Bourbon esta semana nació de la pluma del escritor Charles Dickens. Mi nombre es Oliver, Oliver Twist. Charlaremos del fantaterror español con el director Víctor Materiano, tendremos nuestro juego de las películas y unas cuantas píldoras también de música de cine. Este es el menú. Si os gusta, quedaos porque comenzamos a servirlo ya mismo. El espectáculo está a punto de comenzar, pero no se alarmen ustedes, no les cobraremos la entrada. Es que yo me pongo enferma con tanta españolada y con tanto trabuco, sombrero catite y patillas. Este viernes 21 de enero se han cumplido 20 años de la muerte de Adolfo Marsillac, una de las figuras más importantes del teatro español del siglo pasado, que también dejó una importante huella en el cine. En los próximos minutos vamos a recordarle. Adolfo Marsillac llevaba en su ADN los genes del teatro. Su abuelo fue el dramaturgo Adolfo Marsillac y Costa, y su padre, el escritor y crítico teatral Luis Marsillac, autor también de una famosa historia del teatro. Sin embargo, el actor contaba que llegó a él a causa de su timidez. Yo era estudiante de Derecho y mi timidez era tan grande que me costaba mucho hablar, me costaba mucho expresarme. Mi padre me llevaba a las tertulias literarias de su época y yo no conseguía nunca hablar. Y un día, un amigo de mi padre, que era actor, que se llamaba Ramón Martori, iba a hacer una gira por Cataluña con una obra que se llamaba Vacaciones, en la que salían muchos chicos jóvenes. Y un día, almorzando en casa, me propuso trabajar en esa obra. Y bueno, yo acepté, realmente yo no tenía ninguna vocación de actor. Y mi padre me ayudó, incluso me impulsó para ver si eso conseguía vencer mis timideces casi patológicas. Lo cierto es que el teatro acabaría convirtiéndose en el motor de su vida y en su principal actividad artística, participando como actor en decenas de montajes. Lo que está bien del teatro es que no es exactamente la vida. Yo creo que he sido actor justamente porque la vida no me gusta demasiado. Es decir, la realidad me parece bastante aburrida. Entonces el escenario es una realidad distinta, es una realidad imaginaria, es una realidad poética. Además de su actividad interpretativa, Marseillac montó enseguida su propia compañía, junto a su primera esposa, la también actriz Amparo Soler Leal, y se convirtió en uno de los mejores directores de teatro de la escena española. Fue autor de obras como Yo me bajo en la próxima y usted, o Feliz aniversario, y con su trabajo en las instituciones figura también como uno de los grandes renovadores del teatro en nuestro país. Director del Teatro Español, fundador del Centro Dramático Nacional, de la Compañía Nacional de Teatro Clásico y director del Instituto Nacional de las Artes Escénicas y la Música. Yo he intentado siempre hacer de los teatros oficiales teatros profesionales. Entonces siempre que me han dado una oportunidad pues la he aceptado. Lo que pasa es que mis relaciones con la administración siempre han sido malas. Desde finales de los años 50 fue también uno de los pioneros de la televisión en España, con series como Galería de Maridos, La Señora García se Confiesa o Silencio se Rueda, una de las series más populares y polémicas de la década de los 60. Yo en aquella época hacía mucho cine y no me gustaba nada, no digo el cine que hacía, sino cómo se hacía ese cine. Entonces se me ocurrió la idea de escribir una serie contando cómo se rodaba una película y vista desde un aire de un punto de vista humorístico y divertido, un poco agrio, un poco urticante, que bueno, creo que fue una serie que tuvo muchísimo éxito, pero que me creó muchas enemistades y estuve mucho tiempo sin poder volver a hacer cine. Toda esta fecundidad creativa tenía para él una explicación. Tengo fama de listo, pero yo creo que soy menos listo que trabajador. Creo que la mayoría de las cosas que he conseguido, si se meditan bien, las he logrado simplemente por esforzarme. Porque cuando mucha gente de mi oficio terminaba su trabajo, su labor diaria y se iba a tomar unas copas, pues yo casi siempre me iba a casa y leía o estudiaba y seguía trabajando. En el cine participó como actor en cerca de 40 películas, debutando en 1947 con tan solo 19 años, con un papelito en la película Mariona Rebúl, de José Luis Saez de Heredia. Yo estaba trabajando con Alejandro Ulloa, parece que estábamos haciendo Cilana Bergerac, y el jefe de producción de Mariona Rebúl andaba buscando a un chico joven, entonces era muy joven, para hacer un papel de dos sesiones que se rodaba en el puerto de Barcelona. En Mariona Rebúl, Marciillac daba vida a un amigo del hijo del protagonista. Papá, te presento a mi amigo Darío Rueda, es hijo del primer secretario de nuestra embajada. Es un honor conocerle, señor Río. Te digo mucho. Cuando su padre me dio la noticia de tu atentado, lo hizo con tanta diplomacia que casi no me entendía. Tiene usted un hijo que va para genio, señor Río. A lo largo de la década de los 50 intervino como secundario en diversas películas. En Jeromín, por ejemplo, una película sobre la infancia de Don Juan de Austria, daba vida al rey Felipe II. Pero la película que le convertiría en protagonista absoluto fue Salto a la gloria, de 1959, en la que interpretaba al investigador Santiago Ramón y Cajal. Ellos dicen que el sistema nervioso es como una red. Y es mentira, no es una red. Tiene que ser de esta manera. Las células nerviosas deben ser más independientes. Perlac, Forel y todas esas lumbreras están equivocadas. Ya sé que es difícil probarlo, casi imposible. Pero un día lo veré aquí o reventaré sobre esta mesa. Un personaje que volvería a interpretar muchos años después en otra famosa serie de televisión, ya en los 80. Pero volvamos al cine. La década de los 60 fue su etapa más fructífera como actor en la gran pantalla. La he citado a las 7 y no quisiera llegar tarde. Quiero que tú y tía Paula estéis arregladas y dispuestas para cuando ella vaya. Que me ayudéis para que se venga a vivir aquí. ¿Cómo se llama? Maribel. Maribel y la extraña familia, La paz empieza nunca, Alegre juventud. Incluso producciones internacionales como El tulipán negro, protagonizada por Alendelón y Birnalisi. Teniente, que se alerte todos los puestos de policía, que se establezcan barreras en todos los caminos y que tengan a todo individuo que lleve una herida en la mejilla izquierda. El tulipán negro será bien recibido. Esa fue una experiencia para mí muy curiosa porque trabajé con una serie de actores que entonces estaban en su gran momento. Pero para mí el descubrimiento, la amistad más enriquecedora de esa película fue la que hice con Akim Tamirov. Akim Tamirov era un actor fenomenal y aprendí muchas cosas de él, entre ellas el sentido de la profesionalidad. Eso sí, como actor, Marcy Jack tuvo que aceptar desde muy joven su calvicie prematura. Yo la calvicie es algo que luego he aceptado y que pienso incluso que me ha ayudado muchísimo porque yo he tenido siempre una manera de actuar superior o de otra manera más madura que la de los años que yo tenía y que la calvicie ha sido para mí un factor terriblemente positivo. En 1972 estrenó su primera y única película como director, Flor de Santidad. Una larga e intermitente guerra civil desola España durante el reinado de Isabel II. Los carlistas, partidarios de don Carlos de Borbón, siembran la guerrilla en los campos para derrocar a Isabel II que gobierna en Madrid. Una película sobre las guerras carlistas que sin embargo fue masacrada por la censura y cortó de raíz su sueño de convertirse en director de cine. A mí me ha dolido esa película porque yo creo que hubiera podido seguir como director de cine y siempre que se hace una primera película y que la película no funciona económicamente pues eso asusta luego a los productores posteriores. A partir de entonces centraría su carrera en el teatro y en la televisión y su participación en el cine se saldaría con tan solo una docena de películas en las dos décadas siguientes. Eso sí, casi todas ellas títulos destacados e importantes de nuestro cine. Fue por ejemplo el marido de la regenta que dirigió Gonzalo Suárez. Al magistral lo trato con frialdad, pero él venga a repetir las visitas cargado siempre de sonrisas y de libros con los que llenar la cabeza a pájaros de la pobre Anita que solo vive para escucharlo. Sí, don Víctor, la ha fanatizado. Pero no estoy dispuesto a soportarlo por más tiempo. Le juro que prefiero ver a mi Anita en los brazos de un amante que en los del fanatismo. Un guionista amante del cine clásico en sesión continua de José Luis Garci. Y es que he vivido siempre el estado de película. Le lo digo a Fede todos los días. Fede le hemos dedicado nuestra vida a John Ford, a Spencer Tracy, a la RKO. Siempre atentos a los editos, a las películas y se nos ha olvidado vivir nuestras propias vidas. Marqués en silla de ruedas en La vaquilla de Berlanga. Dígame, ¿la ofensiva por qué la cortaron? Ah, eso habría que preguntárselo al general Franco. Ya me gustaría preguntárselo, porque es una triste gracia que estabilizaran ustedes el frente dejando en manos del enemigo la mitad de mi finca. O el rey Carlos III en Esquilache de Josefina Molina. A esta hora ya son muchos los incidentes. Ya, viva el rey y muera el mal gobierno. Pero yo no te quiero como víctima. Los ministros hacen lo que yo mando. La medida es justa. Debes poder lograr que se cumpla, pero sin violencias. Difícil. Los españoles son como niños. Pero les enseñaremos un poco de lógica y un poco de piedad. Cosas amplas de las que se encuentran bastantes casos. Gracias a Esquilache, Adolfo Marsillac ganó el Goya el mejor actor de reparto en la ceremonia de 1990. En la última etapa de su vida, Adolfo Marsillac destacó también como escritor. Fue articulista en numerosos periódicos, escribió novelas como Se vende Ático y su libro de memorias, titulado Tan lejos, tan cerca, ganó el premio Comillas de Biografías. Yo creo que con el tiempo voy con un poco de suerte a cerrar mi ciclo y que voy a terminar donde empecé. Yo quería ser escritor, periodista y a lo mejor lo acabo consiguiendo. En el cine rodó su última película en 1992. Fue El largo invierno de Jaime Camino, una coproducción internacional en la que participaban actores como Vittorio Gassman, Jean-Rosefort o Elizabeth Harley. En ella, Marsillac daba vida al hermano del protagonista, represaliado por el franquismo al término de la guerra civil. He hablado con el propio general en jefe de los servicios de ocupación. Ha prometido hacer todo lo posible. Ahora está en manos del caudillo. Nos hemos ocupado de asunta. Está con nuestras hermanas. No le faltará nada. El teatro, en cambio, no lo abandonaría hasta casi el día de su muerte. Los últimos años de su vida fueron años de premios y reconocimientos. Como decía su personaje de salto a la gloria. Esta es la gran cruz de Isabel la Católica. Qué barbaridad. Pues ahí en el maletín traigo más. Apenas abres la boca te largan una medalla. Una larga carrera artística que abarcó seis décadas y de la que Marsillac hacía este balance de su relación con el público. Yo creo que les he resultado un bicho más o menos curioso, que he hecho cosas más o menos inteligentes en mi vida, que les he molestado también bastante, pero no tanto como para rechazarme, que piensan que soy un individuo polémico, contradictorio, cosa que polémico no sé, pero contradictorio sí es cierta y que, bueno, eso les ha producido de cuando en cuando una cierta fascinación y también de cuando en cuando una cierta irritación. Adolfo Marsillac falleció el 21 de enero de 2002 a causa de un cáncer de próstata a los 73 años de edad. Sus hijas Blanca y Cristina Marsillac han seguido sus pasos tanto en el cine como en los escenarios. Llega el momento de abrir los oídos y de exprimir a tope la memoria cinematográfica. Ahí va nuestro juego de las películas de esta semana. Te portarás bien, ¿verdad, cariño? Sí, Helen, pero dejad de vigilarme todo el tiempo, dejad que supere esto a mi manera, lo intento, lo intento. ¿Por qué lo intentas? Tú intentas dejar de beber y yo intento no amarte. No, 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 no. No, 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 no. Soy el doctor Fortunati y supongo que usted será la nueva. Sí, la hermana Lucas. Creo que tengo que ayudarle en el quirófano, doctor. Sí, espero que lo aguante mejor que la última hermana. Lo intentaré. Estos meses de verano el quirófano es como un baño turco a las nueve de la mañana. Por eso opero a las cinco. Tendrá que levantarse a las cuatro. Aquí estaré. Y a veces opero a las horas en que celebran ustedes su misa. Deberá acostumbrarse a tomar la comunión junto a esa puerta en tales ocasiones. Soy el sargento de artillería Howie. He bebido más cerveza, he meado más sangre, he echado más polvos y he echafado más huevos. Todos vosotros juntos, capullos. The lights in the harbor Don't shine for me I, like a lost ship I drift on the sea The sea of heartbreak Lost love and loneliness Memories of your caress So divine how I wish You were mine again, my dear I'm on the sea of tears The sea of heartbreak Bueno, vamos con las soluciones. En el primer diálogo escuchábamos a Ray Milan prometiéndole no beber más a Jane Wayman en Día sin huella, el drama sobre el alcoholismo que dirigió Billy Wilder. Su tema musical era obra de Miklo Rotsa. Luego, oíamos un fragmento de historia de una monja, con Peter Finch haciendo de médico en el Congo, y Audrey Hepburn de monja enfermera. La película la dirigió Fred Zineman en 1959 con banda sonora de Frank Wassman. Y de la dulzura de Audrey Hepburn pasábamos a la aspereza de Clint Eastwood, que se presentaba así ante sus soldados en El sargento de hierro, película que él mismo dirigió en 1986. De su banda sonora, hemos elegido esta canción de Don Gibson que escuchamos de fondo. Dale un título y lo escribirá. Enciclopedia curiosa del cine. Parece más una bomba que un libro. Este viernes ha llegado a las pantallas El método Williams, una película que cuenta la historia de Richard Williams, el padre de las tenistas Venus y Serena Williams, y de cómo éste influyó decisivamente en sus carreras deportivas. De este estreno y de la actuación de Will Smith, que da vida al protagonista y es uno de los favoritos para los Oscars de este año, ya nos han hablado nuestros compañeros del cine en la SER. Nosotros vamos a echarle un vistazo a nuestra enciclopedia para ver qué dice sobre la relación entre el cine y el tenis. Comparativamente, el tenis ha inspirado muchas menos películas que otros deportes como el fútbol, el boxeo o el béisbol. Dicen que quizás sea por la dificultad de visualizar la acción en la pista, pero es algo que no entendemos muy bien, ya que nosotros pensamos que el tenis tiene un enorme potencial cinematográfico. ¿En qué se diferencia un jugador bueno de uno grande? Los grandes no se dejan llevar por las emociones. Perjudica su juego. Tiene, por ejemplo, ese componente dramático y de conflicto interior de los personajes. Hay también acción, aventura, plasticidad... Es increíble cómo te mueves en la pista. Eres como mira una especie de animal salvaje. Hay violencia y tensión psicológica... ¡Poco mío! ¡Mierda, coño, joder! ¿Eh, eh, Sam? Ya está, ¿eh? Sí, se acabó el tenis por ahí. Pero también belleza y sensualidad. ¿Te han dicho alguna vez que tienes un juego muy agresivo? ¿Te han dicho alguna vez que tienes una boca muy sensual? De lo más agresivo. Lo mío es competir. Las historias sobre tenis incluyen viajes, lujo, romances... Y por eso nos gustan los torneos. Siempre hay otro país, otro aeropuerto. Otra chica. Exacto, Leslie. Y no nos negaréis que una final de Gran Slam, reñida e intensa, es lo más parecido que hay a una película de suspense, en la que hasta el mismo final no sabes quién será el héroe y quién el villano. Lo único que importa es quién gana el partido. Pero lo cierto es que más que de películas sobre el mundo del tenis, hay que hablar de escenas concretas o de elementos de guión que giran en torno al deporte de la raqueta. Vamos a ver unas cuantas. Hoy es día de tenis. ¿Lista, señoras? No sabemos si Hitchcock era aficionado o no al tenis. Por su físico no lo parece, pero algo del espíritu británico de Quimbledon debía correr por sus venas, ya que en varias de sus películas nos encontramos referencias a este deporte. Por ejemplo, en Rebecca. De no ser por la excusa del tenis, Joan Fontaine no habría enamorado a Laurence Olivier. ¿Puedo irme ya? Con el número de elecciones que has tomado podrías ir a Wimbledon, pero esta será la última, así que aprovéchala. Ni Ray Milan se habría casado con Grace Kelly en Crimen Perfecto. ¿Por qué se casó ella con usted? Era un campeón de tenis. Ya, pero usted ha abandonado el tenis y ella no le ha abandonado a usted. De milagro. En Extraños en un tren, es el tenis también el motivo por el que se conocen los dos protagonistas. ¿No es usted Guy Haynes? Sí. Le vi derrotar a Faraday en el Sound Zorans la temporada última. Supongo que va a Southampton para los dobles. Es usted un gran aficionado. Ojalá pudiera ir a verlo. ¿Un cigarrillo? En esta película, Extraños en un tren, hay una escena memorable de tenis que es puro Hitchcock. El plano no muestra el partido, sino al público que sigue la pelota girando la cabeza de un lado a otro. Todos, excepto un espectador, el asesino, que tiene la mirada fija en el protagonista. Hace mucho tiempo que soy admirador suyo, señor Haynes. La verdad es que sigo todos sus movimientos. De Woody Allen sí sabemos seguro que es un buen aficionado al deporte de la raqueta. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Perdona, ¿qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo nos emparejamos? Pues tú y yo contra ellas. No, no, ¿qué dices? Y hablar de la mano cuatro leyes. En Annie Hall, Diane Keaton y él se conocían jugando un partido de dobles. ¿Sabes? Juegas muy bien. ¿Tú crees? Tú también. Oh, qué estúpida soy, qué tonterías digo, ¿verdad? Tú dices juegas muy bien. Y yo voy y digo, tú también juegas bien. Oh, qué boba soy. Bueno. Y en Manhattan, escuchad cuál es el segundo nombre que dice en su lista de personas por las que merece la pena vivir. Yo podría decir que Groucho Marx, por nombrar a alguien, y Jimmy Connors. Es más, como sabéis, Woody Allen tiene una película con título tenístico, Match Point. En ella se ve algún que otro raquetazo, pero al director le interesa sobre todo el significado metafórico de un detalle del juego. La gente tiene miedo a reconocer que gran parte de la vida depende de la suerte. Asusta pensar cuántas cosas escapan a nuestro control. En un partido hay momentos en que la pelota golpea el borde de la red. Con un poco de suerte siga hacia adelante y ganas. O no lo hace y pierdes. Blow Up de Antonioni terminaba con un partido entre mimos con pelota y raquetas imaginarias. Y Jack Stati lucía a un saque poco ortodoxo, pero muy eficaz, en las vacaciones del señor Hiló. No, no se puede jugar con él. Fifteen, excelente. Thirty, that's not. Forty, wonderful. No puede ser, eso es imposible, eso no es tenis. El tenis ha tenido siempre un cierto componente aristocrático y de élites. Por eso es fácil verlo en películas sobre familias ricas como el jardín de los Finch y Contini de Vittorio de Sica. Oh, es una pena cómo está la pista de tenis. Es como si cultiváramos patatas. ¿Por qué no jugamos doble? Vale. Que jueguen primero los jóvenes, para eso somos los campeones. Empezamos nosotros, luego jugamos individual. De acuerdo. Vamos. Te puedes cambiar allí, en el Hood. ¿Qué es Hood? Significa cabaña en alemán. No lo sabía. Muy mal, debería saberlo. O también en películas de época como las de James Ivory. Tanto en Regreso a Hogwarts End como En una habitación con vistas, vemos a los protagonistas practicando un tenis primitivo en sus mansiones. ¿Le molesta perder? Claro que me molesta. Y no creo que sea usted tan buen jugador. Tenía la luz detrás y a mí me daba en los ojos. Nunca dije que lo fuera. Y en Sabrina, de Billy Wilder, era la pista de tenis cubierta el lugar que elegía a William Holden para seducir a sus ligues. Oh, Sabrina, salgamos de aquí. Sí, salgamos. Escucha, este es mi plan. Tú te vas primero y luego yo me reúno contigo. En la pista de tenis cubierta. Y llevarás champaña. Eso es. Noto que desde aquel árbol viste muchas cosas. Catherine Hepburn y Spencer Tracy ambientaron una de sus guerras de sexos en el mundo del tenis y del golf en La Impetuosa, de George Cukor. Llevo en este negocio de los deportes desde antes de lo que pueda recordar y he venido a decirle que es usted sin duda lo que yo llamo rápida. Gracias. Voy a preguntarle una cosa sin rodeos. ¿Usted piensa ganar esto? Igual que todo el mundo. Y hay otras muchas comedias que ofrecen divertidas escenas de tenis como La Boda de mi mejor amiga, Un elefante se equivoca enormemente o California Suite, donde Richard Pryor y el hoy defenestrado Bill Cosby se enfrentan junto a sus respectivas esposas en un partido de dobles. Queremos la pista de 10 a 11 de la mañana. La pagaremos entre el doctor Gump y yo. Y necesitamos pelotas. Ya está, arreglado. Mañana les ganaremos 6-0, 6-0 y si tenemos tiempo, 6-0 otra vez. ¿Y qué decir de aquella escena en la que La Boda adhiere vida propia en el partido que juegan las chicas con Jack Nicholson en Las Brujas de Eastwick? ¡Ya es mía! ¡Ya es mía! ¿Pero qué pasa? ¿No baja? Punto nuestro, sirve Suki. Mención aparte merece los Tenenbaums, la película de Wes Anderson en la que Luke Wilson interpreta a un campeón de tenis enamorado en secreto de su hermana adoptiva, Gwyneth Paltrow. 72 errores de Richie Tenenbaum. Está jugando el peor tenis de toda su vida. ¿Qué estará sintiendo ahora, Tex Highward? No lo sé, Jim, pero es obvio que le pasa algo. Se ha quitado las zapatillas y un calcetín. Y creo que está llorando. Tienes razón. ¿A quién está mirando entre el público, Tex? A su hermana Margot y a su nuevo marido, Raleigh Sinclair. Se casaron ayer mismo, Jim. Ah, sí. Encontrar películas con la ambientación tenística como eje central de la trama resulta ya más difícil. Recordamos, por ejemplo, Pasiones en Juego, en la que aparecían haciendo de sí mismos profesionales como Guillermo Vilas o Ilin Astase. En segundo servicio, Vanessa Redgrave interpretaba a la tenista transexual René Richards. Y en 2004 se estrenó Wimbledon, una comedia romántica en la que Paul Bettany era un modesto tenista que iba pasando rondas en el torneo al tiempo que se enamoraba de la también jugadora Kirsten Dunst. Peter está en cuartos. ¿Lo sabías? Espera, no te lo estarás tirando. Eso no es cosa tuya. Es verdad, ¿no? No puedo creerlo. Escucha, amigo, nosotros no queremos... Espera, ¿qué número del ranking eres, abuelo? ¿El 120? Creía que eso que se decía de ti eran rumores, pero eres una vulgar... Casi me rompo la mano. Pero has estado estupendo. En los últimos años se han estrenado un par de películas que también giraban en torno al mundo del tenis profesional. Faltan dos días, Arthur, y todo el mundo habla de Bjorn Borg, el sueco que con tan solo 24 años podría hacer historia ganando su pinto Wimbledon. ¿Será capaz McEnroe de destronar a Borg? En 2018 llegó a nuestras pantallas Borg McEnroe, una película que giraba en torno a la rivalidad de estas dos leyendas del tenis, con Saia LaBeouf dando vida al norteamericano. Aquí dicen que eres la peor pesadilla de Borg. Puedo ser la pesadilla de cualquiera, ¿sabes? Pero supongo que no estaría exagerando si dijera que tú y Borg sois lo más diferente que pueden llegar a ser dos personas y... No dejas de hablar de Borg. ¿Está por aquí? ¿Va a aparecer de repente? Es que suelen describir a Borg como pura perfección y cero emoción. ¿Crees que perderá los nervios? No lo sé. Y un año antes, en 2017, se había estrenado La Batalla de los Sexos, protagonizada por Steve Carrell y Emma Stone, una película que recreaba un famoso partido de exhibición de los años 70 entre un tenista retirado y una campeona en activo. La gran campeona femenina Billie Jean King, de 29 años, ha aceptado el desafío de Bobby Riggs, de 55 años. La señora King ha dicho que no juega por dinero, sino con sus palabras, para poner al tenis femenino y al feminismo en el lugar que merece. Riggs dijo que lanzó el desafío porque quiere probar que las mujeres son penosas y no deberían jugar al mismo nivel que los hombres. La película incidía sobre todo en la causa feminista en el tenis. Mira, es más emocionante ver jugar a los hombres. Es así. Son más rápidos. Es un hecho. Más fuertes. Otro hecho. Y más competitivos. Y otro hecho más. No es culpa vuestra, es solo biología. Esa no es la cuestión. Vendemos el mismo número de entradas. Exacto. Ni machista, ni elitista, ni ningún otroista que se nos ocurra. El tenis es un deporte abierto a todo el mundo y, desde luego, muy cinematográfico. Bueno, me marcho ya a Wimbledon. Muy bien. Peter. ¿Sí? ¿Recuerdas que siempre he dicho que el tenis era un deporte de caballeros? Sí. Pues es una memez. Todas las cosas que te he dicho son memeces. ¡Gracias! 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 Los ramones también caben en Sucedida Una Noche, por supuesto. Esta es una canción que el grupo neodorquino compuso para la película Rock and Roll High School. Y los cuatro ramones aparecían cantándosela en su habitación a la protagonista del film, PJ Souls, con Didi incluso metido en la ducha tocando el bajo. Y no sé si los ramones le gustan o no a nuestro siguiente protagonista. Lo que sí vamos a saber ahora es cuál ha sido el cine de su vida. Si ese avión despega y tú no estás a su lado, te arrepentirás. Tal vez no hoy ni mañana, pero sí muy pronto y para el resto de tu vida. El cine de su vida. Es de Casablanca. Toda mi vida he estado esperando decirlo. Nuestro invitado hoy es Víctor Matellano, que este fin de semana estrena Mi adorado Monster, un documental en el que habla de la vida de un personaje muy peculiar, Arturo de Bobadilla, una especie de Edgood hispano, autor de una sola película, Los resucitados, protagonizada, entre otros, por Paul Nasci. En Mi adorado Monster, además de hablar de esta película y de su realizador Arturo de Bobadilla, Víctor Matellano analiza el Spanish Terror o el Fantaterror, es decir, ese género de películas que hicieron cineastas como Jess Franco o Paul Nasci y, sobre todo, de la pasión y el amor por hacer cine. Yo soy testigo del proceso casi desde el principio. Soy de los muchos adolescentes jovencitos que se acercan o de algunos que se acercan a Paul Nasci como figura y que me acercó a su casa a ver películas físicamente, me sentaba con él a ver películas. En esta capilla civil que tengo detrás de mí, unos forenses le devolvían la vida al hombre lobo extrayéndole unas balas de plata. Me estoy refiriendo a La noche de Valpurgis, escrita y protagonizada por Jacinto Molina, alias para la eternidad, Paul Nasci, una película que ha triunfado alrededor del mundo. Y en esa relación, alguien que pululaba siempre por la casa de Paul Nasci era Arturo de Bobadilla. La verdad es que, por encima de todo, Arturo de Bobadilla siempre ha sido un cinéfilo, un cinéfilo entre otras cosas. Sí, porque a él siempre le ha gustado el cine, la literatura, los cómics. Sí, le han gustado, pero de forma particular. Esto fue como un año o dos años antes de que se iniciara lo de Los Resucitados. Yo, de alguna manera, aunque no estuve nunca en el rodaje, oía la historia de Los Resucitados y, de hecho, a mí me resultaba todo un poco extraño, ¿no? Y se lo decía a Paul, pero él lo defendía mucho. Él defendía mucho toda esta historia. Arturo de Bobadilla, madrileño universal, cinéfilo, cineasta, devorador de literatura cómic y buena carne. Inició en los años 90 del siglo pasado un proyecto cinematográfico propio, madurado a fuego lento, llamado al principio el hombre lobo contra los templarios, los resucitados, con un impresionante reparto. Después, pasados los años, yo ya voy conociendo más a Arturo de Bobadilla y, de hecho, soy uno de los que él, durante ese proceso, me dice eso de hoy estoy a punto de terminarla, quiero terminarla, porque esto no lo contaba mucha gente, lo de que iba a terminarla. Y sí que vivo ya presencialmente el proceso de terminación de la película. Y, bueno, cuatro años después estamos aquí. Yo la palabra friki me pasa un poco con malasca. ¿Pero qué es eso de ser frik? A mí la verdad es que la palabra no me gusta nada. Porque, de repente, es como que todo es muy gracioso. Y lo frik es siempre graciosito. ¡Ay, qué graciosos los frikis! ¡Ay, qué les gustan los monstruos! Y nosotros no lo vemos así. El frik ahora, bueno, pues se ha identificado también con el mundo de lo que sería un aficionado hasta sus últimas consecuencias, un poco fanático, bueno, en fin. El término como tal no me gusta, pero sí me gusta el contenido. Lo que me gusta del contenido es como, en este caso, se convierte, como en algunos otros aficionados, el hecho en sí casi en un concepto de religión, pero en este caso, además, da un salto. Es un fan con todos los sentidos. O sea, mañana vamos a rodar, pero tenemos cámara, tenemos... No, no importa. Mañana vamos a rodar. La revista Fotogramas de abril de 1995, en su sección de rodajes, reseña. Arturo de Bobadilla dirige Los Resucitados, una reivindicación del cine gótico interpretada por Tony Fuentes, Antonio Mayans y Angélica Revert, y con apariciones especiales de Paul Nashi y Santiago Seguro. Es el hecho en sí de que yo me siento con mis ídolos y juego, juego a rodar. Arturo de Bobadilla, como director, tenía algunas peculiaridades. Por ejemplo, decía motores. ¡Motores! A mí me pasó una cosa con Jesús Franco muy llamativa. En su última película no había ningún medio. Esa que sacó, las dos que hizo, las Alligator Ladies. Y hubo un momento en el que el cámara, él dijo, motor, acción. Y el cámara le dijo, Jesús, es que la cámara no está puesta. Y entonces él se tocó la cabeza y dijo, la cámara está aquí. Eso lo he utilizado yo en el Maeda de los Monsters. Él dice, tú estás dentro de mi cabeza. Hace una analogía segura en la película entre Ed Wood y Bela Lugosi y Bobadilla y Nashi. Es un sueño hecho realidad para una persona como Arturo poder trabajar con Paul Nashi. Es equiparable a cuando Ed Wood consigue que en los últimos momentos ya, cuando Bela Lugosi no ha contratado por nadie y que es considerado un pari en Hollywood, que Ed Wood logre trabajar con él. O sea, Ed Wood era feliz trabajando con Bela Lugosi. Y yo creo que hay una especie de paralelismo en eso que se podría encontrar. Y no está muy alejada. La diferencia está en que Nashi, cuando hacía la película, no estaba acabado, sino que, de hecho, a partir de los resucitados empieza a despegar mucho más. Es la diferencia. Pero es que Paul, hasta cierto punto, no es que se lo creyera, pero pensó, bueno, ¿y si esto sale bien? Entonces le dice Santiago a Paul, cuando íbamos subiendo a la calle de mesón de pared de para arriba, Paul, nosotros, Tallafe y yo, hemos venido por conocerte. Es verdad, es una leyenda, ¿no? Un mito vivo. Y dice Paul, bueno, a ver si esto me da un empujoncito. Era un poco eso, de me sacas de casa, me llevas a rodar, como cuando Ed Wood saca a Bela, ¿no? Lo que pasa que, bueno, Bela tiene unos problemas personales muy grandes y Nashi, no, sí que tenía una depresión. Yo creo que hay que acercarse a este tipo de cosas, por un lado sin prejuicios, pero tampoco sin vanagloria, sin complicarlo más de lo que es. Yo creo que Bobadilla lo que vende es, no vende profesionalidad, no vende calidad, vende ilusión, vende locura. ¿Por qué tenemos simpatía a ese cine precario y tal? Nos da mucha simpatía porque todos somos un poco losers en el fondo. Es que es un cine hecho con imaginación, enajenación, cero medios, entonces todo eso para mí es muy fascinante, para mí al menos. Yo creo que las nuevas generaciones se han desprejuiciado en todo esto y es bueno lo que te hace bien. Y si te hace bien simplemente ver algo en casa en el que te diviertas y no estés viendo una cosa sesuda y a lo mejor es una cosa muy deslavazada pero la experiencia vital te parece bien, pues ya está. No hay que darle muchísima más importancia. Pues al final nos queda por las obras que hemos hecho y se han terminado, ¿no? Que la gente las puede ver y habrá gente que no le guste, pero con que haya 10 personas que les guste o 100 personas que les guste o 5.000 personas en todo el mundo que les guste y ya hemos hecho algo, ya nos hemos entretenido, hemos estado en sus casas, hemos compartido una emoción y si encima les ha ayudado a superar algún trauma o salir de su burbuja gris en un momento dado, mucho mejor. O sea, creo que nos queda eso. Haber contado historias es lo más bonito del mundo, contar historias y entretener a la gente y hacerla soñar. Lo que sí que es interesante es que detrás, detrás de esta película hay una experiencia vital, muy simpática por un lado, pero muy dolorosa por otro, ¿no? O sea, es una experiencia vital que es la de Arturo, que es alguien que ríe pero que también que sufre. Se rumorea, se chismorea, que vas a rodar una segunda parte. ¿Así es? Pues como amigo tengo que decirte, Arturo, que cuentes conmigo. ¿O estás contigo? Pues así que... ¡Motores! Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. ¡Motores! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Aquellos bailes, aquellas canciones. Gigi, My Fair Lady, West Side Story o Sonrisas y Lágrimas. Chicago ha sido el único Oscar para una película musical en lo que va de siglo XXI. La La Land estuvo a punto de lograrlo y quién sabe si Annette o Tic Tic Boone o el West Side Story de Steven Spielberg lo consigan este año. Hoy os traigo la última película musical que ganó el Oscar al mejor film en el siglo XX. Fue en el año 1969 y, según me han dicho, es el musical favorito de Antonio Martínez. Os estoy hablando de Oliver, dirigida por Carol Reed. Es uno de los escritores más adaptados al cine. ¿Quién es? ¿Es algún antepasado? No, es Charles Dickens. Es mi debilidad. Me encanta. Sí, la gente se vuelve loca con Shakespeare y, bueno, a ver, es genial, claro, pero Dickens. La historia de dos ciudades, grandes esperanzas, la pequeña Dorrit, cuento de Navidad... Todas estas historias se han paseado por las pantallas a lo largo de los años, hasta sumar más de 180 películas que adaptan novelas de Charles Dickens. El escritor británico murió en 1870, 25 años antes de que los hermanos Lumière inventaran el cine. Pero a pesar de que no coincidieron en el tiempo, las películas han contribuido, casi tanto como los libros, a que Dickens siga siendo admirado generación tras generación. Capítulo primero. La época. Fue el mejor y el peor de los tiempos. La era de la luz y la era de las tinieblas. Charles Dickens describió en sus novelas la miseria del Londres victoriano, una miseria que él mismo había experimentado en sus propias carnes. Estos chicos pequeños siempre cuestan más de lo que valen. ¿De dónde ha salido? Su madre acudió a nosotros en la miseria, trajo un hijo al mundo, le echó una mirada y se murió sin más ni más. Al parecer el escritor tuvo una infancia más o menos feliz, pero a los 12 años su vida cambió radicalmente. ¿De qué crimen se acusa ese individuo? No cabe duda de que tiene aspecto de réprobo. ¡Hable pronto! ¿De qué se le acusa? Sus padres fueron encarcelados por deudas y él tuvo que sobrevivir trabajando en una fábrica de betún. Una semana prueba. Si le sacamos suficiente trabajo sin darle demasiada comida, nos lo quedaremos. Esas vivencias se reflejarían después en algunas de sus obras que denunciaban el abandono y la explotación de los niños de la época. Novelas como David Copperfield o la que hoy nos ocupa. Si te vienes conmigo tengo que saber quién eres. Me llamo Oliver. Oliver Twist. De Oliver Twist se han hecho numerosas adaptaciones al cine. Jackie Cogan, el niño de la película El Chico de Chaplin, ya protagonizó una en la época del cine mudo. Se han rodado cintas de animación, clásicos como el que dirigió David Lean, o películas más recientes como la adaptación que hizo Roman Polanski. Y en 1968 se estrenó su versión musical. Oliver, 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 never before has a boy wanted more. Oliver, Oliver, just for more when he knows what's in store. There's a dark, thin, winding stairway without any bannister, which will throw a hinder. And we give a fuck out yourself in a canister. Oliver, Oliver, what will he do when he's too black and low? He will rule the day. Somebody name him Oliver. Antes, Oliver había sido un musical teatral estrenado en el West End londinense en 1960, que tras más de 2.500 representaciones, se convirtió en un clásico del teatro musical británico. Así que, señor, en cuanto leí su anuncio respecto a mi querido Oliver, decidí tomar la primera diligencia para Londres. El libreto de la obra, la música y las canciones eran obra de Lionel Bard. Curiosamente, este autor no sabía música. ¿Qué quieres decir exactamente con ese comentario? Pues que no sabía leer partituras ni escribir notas en un pentagrama. Bard le cantaba las canciones que se le iban ocurriendo a un pianista, que luego las plasmaba en el papel y las orquestaba. La misión de adaptar Oliver a la pantalla se le encomendó a Carol Reed, el responsable de películas como El tercer hombre o El tormento y El éxtasis, un director con fama de meticuloso y de rodar muchas tomas de cada escena. ¿Qué le voy a hacer yo? Es mi tesoro particular, mi pequeño placer. Para el papel de Oliver Twist se hicieron pruebas a cerca de 5.000 niños. El elegido finalmente fue Mark Lester, un chaval de 8 años que ya había aparecido antes en la película A las 9 cada noche de Jack Clayton. Su carita dulce y su mirada asustadiza resultaban ideales para el personaje. Esa expresión de melancolía es muy interesante, ¿no te parece mi amor? Hmm, un efecto soberbio. Eso sí, de cantar no tenía ni idea, ni tampoco tenía voz para educarle. Para doblarle en las canciones eligieron a una niña, Kathy Green, la hija de la reglista musical de la película. El otro protagonista infantil destacado era Jack Wilde. Jack Dukins, más conocido entre mis amigos y a partir de ahora tú lo eres como el gran Trouane. Mucho gusto, señor Trouane. Jack Wilde había interpretado la obra en los escenarios londinenses y en realidad tenía ya 15 años cuando hizo la película, aunque era más bajito que el propio Mark Lester. Ponte de pie, no te veo. Ya está de pie, excelencia. No sea impertinente, que se suba en una banqueta o en algo. Por eso tuvo que rodar toda la película con alzas en los zapatos. Pero además de ellos dos, se contrató para la película a más de 80 niños. Eran tantos que un diputado laborista protestó en el parlamento diciendo que esos niños estaban siendo explotados en el rodaje como los críos de las novelas de Dickens. Hemos trabajado mucho hoy, ¿verdad, pequeños? Sí. ¿Tú qué traes, Trouane? Un par de carteras. ¿Zorradas? De lo mejor. ¿Qué has pescado tú? Un par de pañuelos. Vaya, son muy buenos, mucho. El papel del villano de la función fue para Oliver Reed, sobrino del director. Un hombre violento, Trouane. Demasiado violento. Cuando ese tipo se pone furioso, nadie está a salvo. Oliver Reed decidió permanecer en el personaje de Bill Sykes en todo momento mientras duró el rodaje como método para interiorizar el papel. Y según contaba Mark Lester, todos los niños estaban aterrorizados con él. ¿Has oído alguna vez el ruido que hace un pollo cuando le están retorciendo el cuello? No es muy agradable que se diga. Sani Wallis daba vida a Nancy, la chica de la película. Y otro personaje importante era Fegin, el judío jefe de los niños ladrones. El Trouane me ha dicho que has venido a Londres para buscar fortuna, Oliver. Sí, señor. Entonces no vamos a tener más remedio que hacer algo por ayudarte. Peter Sellers y Dick Van Dyke rechazaron el papel, que al final fue para Ron Moody, el mismo actor que lo había interpretado en los escenarios londinenses. Charles Dickens era antisemita y en la novela describe a Fegin como un ser despreciable y odioso. Sin embargo, Ron Moody suavizó bastante su retrato hasta el punto de que en la película acaba resultando simpático al espectador. Fegin se nos muestra como un pobre hombre en el fondo que tiene miedo a verse desamparado en la vejez. ¿Has visto esas cosas tan bonitas, pequeño? Sí, señor. Son mías, Oliver, mi pequeño tesoro. Lo único que tengo para cuando sea viejo. Qué cosa terrible ser viejo. In this life, one thing counts in the bank, large amounts. I'm afraid these don't grow on trees. You've got a pick-a-pocket or two, you've got a pick-a-pocket or two, boys. You've got a pick-a-pocket or two. Large amounts don't grow on trees. You've got a pick-a-pocket or two. El elenco de la película ensayó durante seis meses antes de rodar un solo fotograma. Carol Reed lo consideraba necesario para una película con tantos niños y tantos números musicales y no dio el primer golpe de claqueta hasta que todos dominaban su papel. Por mi vida, esto ha sido una verdadera sorpresa. Eres un chico muy listo, Oliver. Nunca he visto un chico más listo. Oliver contiene algunos de los mejores números musicales de la historia del cine, con escenas de una enorme fuerza visual, bailes espectaculares y canciones muy pegadizas, como Consider Yourself, la canción con la que el truán da la bienvenida a Londres al pequeño Oliver, un número en el que participan decenas de personajes y que llevó seis semanas de filmación. ¿Tienes hambre? Sí, mucha. Vengo de muy lejos. Llevo caminando siete días. ¿De quién has escapado entonces? ¿De tu padre? No, soy huérfano. He venido a Londres a hacer fortuna. ¿Y piensas que va a ser fácil? ¿Tienes alojamiento? ¿Dinero? Ni un pernique. ¿Usted vive en Londres? ¿No puedes ir a la casa? No puedes ir a la familia. Te lo he llevado a ti. ¡Tienes fuerte! ¡Es claro! ¡Vamos a ir a la casa! No puedes ir a la casa. ¡Vamos a la casa! No puedes ir a la casa. No puedes ir a la casa. No hay mucho que gastar. 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 Otro de los números musicales más inolvidables de Oliver es Who Will Buy, en el que vemos cómo despierta un barrio rico, con los vendedores ofreciendo sus mercancías y los caballeros partiendo en sus carruajes hacia sus trabajos. Para rodarlo, se construyó en los estudios Shepperton una réplica casi perfecta de la famosa plaza Blomsbury Square. Permítame que le ayude a cruzar la calle. ¿Portero? ¿Un coche, por favor? Señora, concédame el privilegio de llevarla en mi propia carroza. Who Will Buy this one of the morning Such a sky you never can see Who will tie it up with the ribbon And put it in a box for me There will never be a day so sunny It could not happen twice Where is the man with all the money It's cheap and up the price Oliver consiguió 11 nominaciones a los Oscars y ganó 5 premios, entre ellos el de Mejor Película, Mejor Director y Mejor Banda Sonora. Como decía Bourbon, fue el último musical del siglo XX en lograrlo y pasarían 34 años antes de que otra película del género, Chicago, lograra el mismo galardón. Mark Lester y Jack Quile, los niños protagonistas, volverían a coincidir tres años después en Melody, Otra película británica que hoy muchos consideran de culto y que tenía música de los Bee Gees cuando aún no cantaban en falsete. A principios de los 70, Jack Quile se convirtió en un ídolo adolescente gracias a una serie de televisión. Grabó discos como cantante y rodó algunas películas en esa década, pero sus problemas con el alcohol le apartaron del mundo del espectáculo. Murió en el año 2006. En cuanto a Mark Lester, también tuvo su momento de gloria durante los 70, pero en 1977 rodó su última película, Príncipe y Mendigo, y con tan solo 19 años, abandonó el cine para dedicarse a la medicina. Una curiosidad, Lester fue muy amigo de Michael Jackson hasta el punto de que el cantante le eligió como padrino de sus hijos. En fin amigos, ¡hasta la semana que viene! Un saludo para todos y hasta la semana que viene. Un saludo para todos y hasta la semana que viene. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete!